Buenas a todos, soy Bloor de Zombies Brain, estamos aquí con una nueva saga, nuevo capítulo de I Am Alive. Este juego todavía no lo he jugado, una vez, pone aquí que tengo una partida, pero porque lo he hecho para configurar el sonido y tal. Así que no sé nada como va. Normal, normal. Intentaré callarme en los vídeos, cosa que no he conseguido en los... O sea, en los vídeos en las cinemáticas, cosa que no he conseguido en los vídeos anteriores. Y... nada, un poco más. Vamos al lío. Test, test. Ah, no sé si el sonido está funcionando. Bueno, funciona. Ah, esto es un poco raro para mí, pero si encontré esto, entonces... Bueno, si pudiera hacer este vídeo grabado en mi casa. Es en Haventon, 27 Arbor Street. Es en frente del parque, y... Bueno, tal vez, tal vez, alguien estará ahí. Ok, esto es básicamente mi vida. Mi backpac... ...climbing harness... ...flashlight... ...couple de baterías... ...pistole. No. 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 Intentaré hacerme con los controles rápido, porque si no mal voy. A ver, ¿no se puede sprintar o qué? Ah, vale. Por lo visto, ah, mira, que me lo ponen para correr y para correr más rápido... Habington Traffic. Ok. Oh, no sé, lo he perdido. ¿Qué más? A ver, ¿qué encontramos? Esa, imagino que será la barra de... Ah, vale, por aquí no puede ir. La barra de energía. O sea que si se me gasta, mal vamos. Por el puente, imagino que será. Por ahí no me dejan y esto está bloqueado. Pues vamos al puente. A ver, otra cosa también, voy a intentar que los vídeos sean más cortos. Para que los veáis enteros, sin que sea un espacio para... Vale, ya se salta. Para que los veáis enteros, sin que sea una carga. Por aquí, sí. Vale, vale. Ah, bien, mientras es calo, también... También me baja la energía, obviamente. Si no sumo demasiada resistencia, te caerás. Vale. Y... ¿dónde está? Vale, vale, vale. Si llevo a lo rojo, me caigo, supuestamente. Pues mal, vamos. Porque me voy a caer. Ah, mira, ahí puedo subir, ¿no? Para... Recargar energía. Aquí. Vale. Perfecto. Joder, que rápido recupera este hombre la energía. Para... Para... Ya, pero aquí no puedo... Ah, qué bien. Vale, otra vez para abajo. Eso me imagino que será el tutorial. Por aquí. Otra cosa también que va a cambiar en esta saga es que voy a hacer... Es decir, no voy a saludar y a despedirme en cada capítulo. Lo voy a hacer todo seguido. Para... No sé. Porque sí, me ha dado la pica a ver si sale bien. Eh, por... Mira, ahí tengo que ir. Joder, me equivoco siempre. Le doy al botón de apuntar. Mmm... Todo bien. Me voy a pegar un piñazo. Es un río. ¿Cómo era para subir? No sé. Mira, ahí hay escaleras. Por fuera. Parece que tengo que subir a los apoyos de los archos. ¿Me dejó? ¿Y si aquí uso este, va más rápido? No. Jeje. Eh, vale. ¿Cómo? Vale, vale. O sea, si salto me quita más energía de la que gasto normal. Obviamente. Mira, aquí puedo recargar en el... ¿Cómo va, por favor? Ahí. Tendría que seguir para arriba, ¿no? Y no sé, ¿no? ¿Por dónde es? Eh... ¿Me perdí? Ah, mira, por ahí, por el otro lado. Listo, soy. Otro saldito aquí. Espera que se me cae el tiro. ¡Sube! 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 Tengo diciendo que recarga energía muy rápido. Tío se descansa ahí en un momento. Joder, con la iluminación del juego. Está currada, la verdad. Ya iba a saltar ya otra vez. Y ahora para acá. Vale, que alarga. Que sí, que eso ya lo sé. Ya me lo ha dicho otra vez. He, 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 he. Coño, que me he equivocado de botón. Mal. Si morimos en el tutorial... Mal. ¿Pero dónde tiene que llegar? Que voy a llegar... Bueno, voy a llegar a lo rojo ahora con el salto ese. No sé cómo lo ve. No te queda resistencia, para realizar un ultimo esfuerzo traemos este, vale, nos vamos para arriba, ah vale, cuando llego al de este rojo, empiezo a bajarme la barra roja, y la barra roja por lo visto no se recarga, no, que haces, uy, me he equivocado de botón tío, todavía no tengo los controles, mmm, ya no sé, pulsa C para abrir el inventario y usar recursos para recobrar, ah, vale, me ha disminuido la barra esta, plata de comida, botella de agua, voy a agrazar la botella de agua, ahí, y me recupera, vale, perfecto, eh, ahora por donde, well, it's still standing, though, Haventon has seen better days, eh, tú, tú, sí, tú, ¿te prefieres, de izquierda o de derecha? wow, azul y rojo, me da igual, pero dice uno de los dos, hostias pero rápido, tío, que no tengo todo el puto de día por pasarlo aquí me voy a agrazar el puto barco de chanquete, tío, me voy porque está en el panado por cierto, si era una de, estaba buena, te la mano